Leida Arce No necesita más presentación Para todos los fanáticos noventeros Ya es un cosplay que lo vas a poder reconocer desde el mundo Nombre del personaje El Eva 01 de esta noche en el cosplay Surge ¿Qué? ¿Ya no queda más energía? El Evangelion 1 se desactivó Dale, dale, que no soñó Esto es imposible El factor de sincronización de Shinji rebasa el 400% Finalmente sucedió El Eva despertó Fuertes los aplausos para Leida Arce ¡Gracias! ¡Gracias!